Glorioso Salvador Glorioso Salvador Divino Redentor Me pósame ante ti Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Dios Te adoraré Y así declararé Eres Rey de los cielos eternos Exaltado por siempre es su Señor Tu gobiernas en toda la creación Oh guerrero embolado Eres Señor Glorioso Salvador Divino Redentor Me pósame ante ti Bendito Hijo de Dios Hermoso Hermoso Rey de Dios Te adoraré Y así declararé Y así declararé Las naciones enteras Se posarán Y tu nombre por siempre bendecirás Por los siglos tu gloria Nos llenarán Nos llenarán Viviremos con fuerza Y tu alegría Y tu alegría Y tu alegría Y tu alegría Eres Rey de Dios Eres Rey de los cielos eternos Exaltado por siempre es su Señor Tú gobiernas en toda la creación Tú gobiernas en toda la creación Oh guerrero embolado Tú Y su alegría Que de Dios Jesús definitvía Tsın Tu alegría Y tu alegría ¡Gracias!